Hola Géminis, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura, lectura general para ti. Vamos a ver la energía que se mueve, Géminis. Antes de empezar, os digo, el lunes no subo los vídeos de los horóscopos, es festivo aquí, en mi ciudad, así que sabéis que los festivos, igual que los sábados y domingos, solo se sube el general. Bien, vamos a ver, Géminis, tu energía. El paje de espadas, el cuatro de espadas, el nueve de espadas, seis de copas, rey de bastos, el rey de oros, el cuatro de oros, la justicia y el seis de bastos. Vale, te voy a dar un mensaje. Lo primero, Géminis, no te preocupes por nada porque te estás preocupando por algo que posiblemente no va a pasar. ¿Vale? Y si pasa, no va a pasar tal y como tú lo piensas. Bien, yo siento como que estás lamentando o puede ser que estés pensando en una persona, una persona que la notas distante, tal vez que la notas fría, ¿bien? Y no sabes qué es lo que pasa. En otros casos siento que estáis muy preocupados por una situación que puede ser para unos laboral, para otros económica. ¿Vale? Bien, es algo que está detenido, te dicen. Es algo que está como muy parado todavía. ¿Vale? El nueve de espadas muestra lo que es pájaros en la cabeza. Esos pájaros que nos formamos muchas veces antes de que pase algo. Esta carta, además, habla de miedos. Esta carta sí es verdad que dice Géminis, te estás planteando algo que luego no va a pasar. Las cosas no van a ser tan malas como tú las estás pensando. ¿Bien? De hecho, hoy lo vas a comprobar. Hoy lo vas a comprobar porque viene algún tipo de noticia, Géminis, sobre la situación aquí que tú estás pensando, sobre la situación que tú tienes ahora mismo, tanto en tu mente como en tus emociones. ¿Bien? Vale, en caso que estéis preocupados por una persona, aparece una persona que puede ser de signos de tierra para la gran mayoría de Géminis, Tauro, Virgo, Capricornio, esta persona. Bien, tal vez Géminis en otros casos esté preocupado porque a esta persona le ocurra algo. Bien, pero bueno, la situación te dicen que va a mejorar y además la última carta muestra un triunfo. Si tú estás peleando algo por conseguir algo, Géminis, te dicen lo vas a conseguir. ¿Bien? No te preocupes. Pero ya te digo, es curioso porque aparece como tu preocupación y a la misma vez en el día llega una noticia que te hará saber los resultados. ¿Vale? Te vas a hacer saber esa noticia que esto no lo vas a perder o que esto es tuyo. Si tú estás esperando que te llamen de un trabajo, también puede ser la noticia de que te contacten para trabajar. ¿Bien? Así que estaros tranquilos. ¿Bien? Porque salen muy, muy buenos resultados. ¿Vale? En otros casos, yo lo que veo con la carta de la justicia, que puede ser un tema legal. ¿Vale? Por el que estáis luchando. Vamos a hacer una canalización con tus guías. Hay una luz inmensa que viene para ti, Géminis, y un cambio enorme que viene para ti. Mira, en algunos casos de Géminis me hablan de un posible cambio de ciudad. ¿Vale? Si, por ejemplo, hay algunos Géminis que estáis tratando o luchando por marcharos a otro lugar, hay un cambio de ciudad. ¿Vale? Para esos casos. Gracias. 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 Por otro lado, Géminis. Por otro lado, ¿vale? Ya no tiene que ver con esto, eso lo dicen los guías como algo extra. Dicen, hay un bloqueo interior fuerte dentro de Géminis. Hay un bloqueo generalizado, ¿vale? Cada uno tendréis el vuestro, pero hay un bloqueo en Géminis. ¿Bien? Ese bloqueo puede venir de muchos años atrás y puede ser incluso Géminis que venga de la infancia. Hay que hacer caso a las señales, dicen. Géminis, Géminis, tienes que hacer caso a las señales que te están indicando ese bloqueo. No es capaz. A ver, en algunos casos el bloqueo puede tener que ver con el chakra de la garganta. ¿Vale? Dicen, Géminis es como si no fuera capaz de hablar. Yo no sé si tú tienes algo callado, Géminis, que tengas que comunicarlo, ¿vale? Me hacen hincapié, como en que Géminis no es capaz de hablar. O puede ser un bloqueo que tenga que ver también con la comunicación, pero no porque tú tengas algo callado, sino que tú, por ejemplo, si tienes que hablar en público, a lo mejor te quedes como paralizado. O a la hora de expresar algo a alguien, notes como si no te salieran las palabras. ¿Vale? Dicen eso. Tiene que ver con un bloqueo de la infancia. Yo no sé si es que en la infancia a ti puede ser que te callaran muchas veces cuando tú ibas a hablar, que te callaran, o tú sentías como si no fueras escuchado. Piénsalo, ¿vale? Es un bloqueo, ya os digo. Cada uno tendréis el vuestro, pero los guías se dirigen sobre todo a los Géminis que notáis el bloqueo este que os están especificando del chacra de la garganta, que tiene que ver con la comunicación, con el hablar. ¿Bien? Vamos a sacar una última carta. Dicen eso hay que sanarlo, ¿vale? Ponte en contacto con alguien que te ayude a sanar ese bloqueo. Algún terapeuta, ¿vale? Vamos a sacar última carta, mensaje para ti. Lemuria, crear el cielo aquí en la tierra. Ya está ocurriendo. Fijaros una cosa. Esa carta habla del cielo y la tierra, ¿vale? A mí esa carta, bueno, lo he dicho muchas veces, me recuerda al árbol de la vida. Bien. Esa carta lo que indica es como la unión del cielo y la tierra. Lo que es arriba es abajo, ¿vale? Que es la representación del árbol de la vida. Esta carta habla en parte de lo que es canalización, ¿vale? Canalizar lo que hay en el cielo aquí en la tierra. Quiere decir que puede ser que tenga que ver ese bloqueo de la comunicación, del chacra de la garganta con la canalización, ¿vale? Porque si tú canalizas, no eres capaz de comunicarlo a lo mejor. O también puede ser porque el quinto chacra de la garganta tiene muchísimo que ver con la comunicación, con la parte espiritual. Ahí os lo dejo. Géminis, aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao. 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 Gracias.